Bueno Tiago, partido duro, una remontada de defensa acá en Acapilla, ¿no? ¿Qué análisis hacés de este partido? No, un partido duro, donde el primer tiempo estábamos medio apresurados por convertir el segundo gol antes que el primero y ellos se encontraban ahí con una jugada desafortunada nuestra y bueno, después ya el segundo tiempo salimos de otra manera, refrescamos cosas en el vestuario y ahí encontramos mucho mejor los espacios y gracias a Dios vinieron los goles. Bueno, como mencionábamos anteriormente, una remontada y el último gol fue la frutillita del postre, ¿no? Tu primer gol en el torneo, ¿cómo lo tomás personalmente, no? No, una felicidad tremenda, mientras sea para sumar acá al grupo, siempre para adelante y sí, fue la frutillita del postre ya para tener un poco más la tranquilidad y la pelota en los últimos minutos. Hace rato que lo venías buscando, ¿no? Lo vivías viviendo con la intensidad con el equipo, ¿no? También colectivamente, ¿no? ¿Cómo lo toman? Sí, el grupo está fuerte, está unido, siempre sale de todos los partidos de la misma manera, los 11 que entran, los chicos que están en el banco siempre preparados para entrar y también poner sus cositas y bueno, vamos a seguir hasta el final. Ahora se viene de Boca, ¿no? Recién hablábamos con Ezequiel, que es un partido con un condimento especial, ¿no? ¿Cómo lo van a vivir ustedes? Lo vamos a vivir con tranquilidad, es un partido lindo, lindo para jugar, lindo para que nosotros también hagamos nuestro juego porque le podemos jugar de igual a Boca y eso a nosotros también nos beneficia mucho. Y vamos a ir allá a Ezeiza con las mismas ganas y los mismos huevos que siempre. Muchas gracias, Thiago. De nada.